Señoras y señores, voy a complacer al atoso de mi compadre, el Destripador, esto se llama Si tú, si tú me quisieras, ahí le va El problema es que no te invité compadrito, Destripador Si tú, sé que por mí solo sientes, si tú me quisieras, ahí va Aquí sí hay trombón, aquí sí hay trombón Que tú, solo sientes cariño por mí, y una sincera amistad Que tú, solo sientes cariño por mí, y una sincera amistad Aquí está para Sonido Júpiter, Reyana Ucalpan, México Buenos días Si tú, si tú me quisieras Aquí sí hay trombón, aquí sí hay trombón Tal vez pasó mucho tiempo, y me ha callado el temor De decirte lo que siento, en esta declaración Que yo, no solo siento cariño por ti, que lo que siento es amor Que yo, no solo siento cariño por ti, que lo que siento es amor Jack, el Destripador Ahí va Que suenen los trombones Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Si fuera tu dueño Si tú me quisieras Para Sonido Super Pajarito Como te amo Como dice Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Siempre que pasó a tu lado Si fuera tu dueño Si fuera tu dueño Si tú me quisieras Como te amo yo Su sonido Pajarito El mío se está quemando Si tú me quisieras Nada compadrito, solamente diviértase Compadrito Tiki Solo diviértase Si tú Si tú me quisieras Ahí va Aquí sí hay trombón A huevo Ahí va Está para los amores perdidos Mi compadre Mi compadre El burgués Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Me lo dice tu mirada Yo sé que estás muy ansiosa De recorrer mi universo Y conocer otras cosas Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Ya nos vamos Ya nos vamos Que se transforme en amor Ese cariño que sientes Que se convierta en pasión Es mi deseo ferviente Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor A mi compadrito El burgués Pinche latoso Padrito burgués Si tú me quisieras El día que vengas Como te amo yo Dime por lo menos Unos doscientos baros De pancito compadrito No puedo contener Porque soy bien panero Me encanta Dueño de tu amor Me encanta el pan Por eso Que en otros lugares Les dicen Que dicen bizcocho Paz Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Por eso México Otro cachito Para mi compadrito El burgués Sabroso Aquí Si hay trombón Aquí va Otro cachito Más para mi compadre Jack El destripador Mi compadrito El burgués Solo sientes cariño Por mi Y una sincera amistad Que tú Solo sientes cariño Por mi Y una sincera amistad Y una sincera amistad El temor de decirte lo que siento En esta declaración Que yo no solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Que yo no solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Relájate, pinche compadre, relájate No me quemes, güey No me quemes, compadrito Jorge Te voy a decir que trabajas en la fábrica de ULE ¿Ok? Épale Mi compadrito el tiki más Toluca Los Tolucos ¿Estás haciendo feliz, compadre? Anda arrasando el pinche Toluca Arriba el Toluca No hay pedo ¡Viva! Esta para Elisa Linares También para Tomás Molina Si tú me quisieras Como te amo yo ¡Viva! Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como te amo yo Que soy listo fuera Dueño de tu amor Me lo dice tu mirada Yo sé que estás muy ansiosa De recorrer mi universo Y conocer otras cosas Arely Cortés López Dice Elisa Linares Los Mandes No sé a qué se refiere pero Dueño de tu amor Usted mándeselos No hay pedo ¡Viva! No sé a qué se refiere pero Si tú me quisieras Que se convierta Mi compadrito el burgués Es mi deseo ferviente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz no fuera Dueño de tu amor Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como te amo yo Y ahora ya no puedo más Ya no puedo contenerme Que feliz no fuera Dueño de tu amor Por eso es que necesito En mis brazos tenerte Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz no fuera Dueño de tu amor Se va Se va Se va Se va Se acabó Señoras y señores ¿Qué les parece?